La efervescencia no es solo para el agua. Ahora también puedes añadirla a tus zumos, tés, cócteles, vinos y más. Sabores con Infis. Presentamos The Infis Fusion. Puedes carbonatar un refresco de vino frutado. Un cóctel de fresa espectacular. Un delicioso té helado con un toque especial. Es una Fis Infusión. O una limonada casera. Es deliciosa. Infis. Y ya está. Sabores con Infis. Empieza con todo el sabor y añádele más con Infis.